El quinto grande, la recta final. El quinto grande, la recta final. Bueno, pues aquí estamos en la recta final otra vez. Hicimos un programa el pasado jueves de una hora, 58 minutos, hablando de nuestro máximo rival. Pero ya sabéis que en el quinto grande a mí, hablar del Barcelona es sobre todo cuando ellos hablan del Real Madrid. Porque si no, no soy muy de reírme o de centrarme en el mal ajeno. Y quien me conoce lo sabe. Yo soy de Barcelona, he aguantado a los culés en momentos en los que ganaban con una matraca tremenda, eran muy pesados. Pero cuando el Real Madrid gana, no doy la matraca a los culés. Yo es que soy de disfrutar de mi equipo, de la gloria de mi equipo, de la historia del Real Madrid y los demás me dan un poco igual. Pero desde que hago el quinto grande, cuando el Real Madrid es atacado, me da mucha rabia y tengo que hacer hincapié y tengo que hacer estos programas. Y de hecho los hago extra para fans, bueno, porque la polémica vende y porque, bueno, siempre tienes que hacer algo un poco especial, un poco que se diferencie del programa habitual. Y aquí estamos otra vez, yo creo que esta se podría decir que es la segunda parte del programa que hicimos el otro día. Esta es la 31, la recta final 31, el pasado fue el 30 y lo voy a titular mucho llorar, pero los vuelven a golear. Y ahí está el tema. No voy a entrar en lo que ya hablamos en el otro programa. Lo sabréis todos y si no, ir a escucharlo que mereció mucho la pena. Fue muy entretenido. Pero a raíz de lo de Xavi y Laporta, tras el partido del Real Madrid contra Almería, las circunstancias se han ido dando, perdieron contra el Athletic Club en Copa del Rey y me dio pie a hacer esa recta final 30. Pero es que en la 31, pues nosotros seguimos ahí diciendo por bocazas, por hablar tanto. Primer tema, goleada del Villarreal. Y el Barça en los últimos tiempos le goleó el Girona, le goleó el Athletic, vale que fue la prórroga, pero se los terminó metiendo. Nosotros le metimos cuatro, ahora el Villarreal le mete tres a cinco. Una auténtica verbena. Pero es que había gente, o había algún culé de estos que ya sabréis por dónde voy, diciendo que los madridistas han provocado esta situación, que les han vuelto a atracar, que les han vuelto a perjudicar. De hecho, Xavi en el partido, cuando no pitan un penalti que no es para nada, un jugador del Villarreal se gira, le da en el codo, pero tiene los brazos pegados totalmente. Y mira la cámara de Dazón y dice, qué vergüenza, qué vergüenza. Porque había pitado penalti, claro, él ya se sentía, ostras, voy a poder ganar el partido porque le habían empatado a tres. Y no, un partido loco, un partido loco porque se avanzó el Villarreal 0-2, pero es que le anularon un gol totalmente legal. Pudo avanzarse 0-3. El Barcelona remontó 3-2, marcó el Villarreal el 3-3. Hubo este no penalti, porque no era penalti, lo señaló el colegiado, el VAR le corrigió, lo miró en el monitor y anuló el penalti. Dio ocho minutos de tiempo adicional y el 3-4 llegó prácticamente en el 98. Y entonces dio un minuto más por el tema del gol y tal, y le meten el 3-5. O sea, es surrealista. Yo, de hecho, no vi el partido porque estaba preparándome que me fui a casa de un amigo a cenar. Y cuando esta mañana preparaba el programa, he querido verlo porque es que la verdad es que fue una auténtica locura de partido. Una auténtica locura. Luego tenemos más temas, ¿no? Pero quiero centrarnos primero en este partido y en qué matraca nos han dado y les han metido 4 y 5 esta semana. Hay que centrarte más en tu equipo, en tu juego, en mejorar. No puedes estar quejándote de los árbitros cuando tu equipo hace un fútbol demencial. Seamos claros. Sinceramente os lo digo. Si el Real Madrid, en algún momento nos quejamos de los árbitros, de los aficionados, es porque vemos un Real Madrid que va ganando todos sus partidos y al rival cuando va a pinchar le pitaban el típico penalti a Messi y tal y decías, ostras, es que no nos dejan pillarles. Pero decir, como dicen algunos culés, es que no nos dejan ganar la Liga. ¿Cómo puedes decir que no te dejan ganar la Liga si haces el ridículo en cada partido? Si te ha podido ganar todo el mundo en Montjuic. Si te han metido 5, 4, otros 4. ¿Cómo puedes decir que no te dejan ganar la Liga? Es que no la vas a ganar nunca porque estáis fatal. Yo de verdad, el Barça, fíjate que los conocemos bien, pero me sigue pareciendo cada día más surrealista lo que es este equipo o lo que es parte de esa afición. Yo si mi equipo hace el ridículo y va cuarto, va tercero día, a 11 puntos del Girón, a 10 del Madrid, lo que menos hago es decir que no me dejan ganar. Es que había uno que decía, es que la expulsión de Rodrigo más el penalti del Villarreal estaríamos a dos puntos del Madrid. ¿En qué mundo vives? Que no era penalti. Y si a Rodrigo le expulsan, a lo mejor gana el Madrid igualmente. ¿Que en serio? ¿Que se han creído la película que está a la altura del Madrid? Que no lo estáis en este momento. Pero ni de coña. Viven en otro, en un mundo... De verdad, no sé en qué mundo viven, pero los aficionados o los, digamos, culés estos que están por los medios de comunicación son una cosa y que el presidente y el entrenador haciendo el ridículo la semana pasada, pues han quedado, y con esto termino, retratadísimos después de las dos jornadas que han tenido esta semana, la de Copa del Rey y la de Liga. Fer, empiezo por ti. ¿Qué te pareció? Una locura de partido, ¿no? Otros cinco que les han clavado. Sí, y además no encajaban más de cinco goles o cinco goles o más en un partido oficial desde el 2020, agosto de 2020, todos os acordaréis, contra el Bayern de Múnich en la Champions por esa derrota por 2-8. Así que sí, 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 buenos recuerdos. Y ayer otra vez cinco goles que encajan, después de haber encajado cuatro contra el Atleti Club de Bilbao. Es una auténtica locura. Sí que es verdad que el partido solamente hay que ver los goles. Fue un vaivén de goles de un lado y de otro y fue un partido absolutamente loco. Yo creo que tienen poco de lo que quejarse porque yo creo que el cuarto gol que encajan refleja mucho lo que es el estado defensivo. El cuarto gol es que es verbena absoluta. Eso nos pasa a nosotros, que nos ha pasado algunos fallos de ese estilo. Pero yo creo que ese es peor, ¿no? Porque es que fallan como cuatro o cinco jugadores, más el portero, más... Es increíble. Es que tienen errores como de Benjamines, de no saber sacar el balón, se la pasan entre ellos en el área pequeña, no despejan, dan un pase mal. Claro, una vez que dan el pase mal dentro del área, pues evidentemente el contrario no va a desaprovechar la oportunidad. Pues ese gol para mí fue el reflejo de lo que fue la actuación defensiva del FC Barcelona ayer. Y yo creo que la lectura que haces es la correcta. En vez de centrarse en criticar aspectos fuera de lo deportivo, que además tienen poco de lo que quejarse, pues deberían de centrarse, yo creo, un poquito más en mirarse el ombligo y hacer autocrítica y ver lo que no están haciendo bien, que son unas cuantas cosas. No hay más que ver la distancia a la que están en liga, pero es que el partido de ayer demuestra eso, que es un equipo que mentalmente no está metido en los partidos, que te remonten... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!